Todos los 20 de noviembre se conmemora el Día Universal de los Derechos del Niño, por lo que el diputado Carlos Emilio López realizó una mención especial en la Asamblea Nacional, en la que destacó los avances que se han venido dando en el transcurso de los años. Esta convención es uno de los tratados de derechos humanos más importantes, porque protege los derechos de la mitad de la humanidad. Esta convención es el tratado que más ratificaciones tiene, por encima de cualquier otro tratado de derechos humanos. Tiene más ratificaciones que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Tiene más ratificaciones que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña tiene más ratificaciones que la Convención contra la Tortura, que la Convención contra la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. López agregó que el Estado de Nicaragua ha creado una serie de leyes. Nuestro gobierno ha creado un modelo de educación gratuita, de calidad, incluyente, pertinente. Un modelo de educación multicultural en donde los niños y las niñas de la Costa Caribe reciben educación en su propio idioma. Un modelo de educación inclusiva en donde los niños y niñas con discapacidad están integrados al sistema educativo. Nuestro gobierno ha hecho realidad el derecho a la salud. Esos programas especializados de tecnología de punta, donde se han creado quirófanos de cirugías desde el vientre materno. Quirófanos inteligentes. Ya tenemos un quirófano y están en construcción dos quirófanos. En donde se puede intervenir a los niños desde antes que nazcan. En donde a través de los programas de seguridad alimentaria y nutricional que impulsan diferentes instituciones de gobierno se ha reducido la mortalidad infantil, se ha reducido la desnutrición crónica, se ha reducido la desnutrición severa en la niñez nicaragüense. Y los organismos internacionales han reconocido que Nicaragua ha sido efectiva en el combate a la desnutrición infantil. Un 20 de noviembre de 1989, la Asamblea de Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos de los Niños y Niñas. Noticias 12, Darlen Tellez.